Mis queridos hermanos y amigos, en este miércoles estamos comenzando el tiempo de la cuaresma, en este miércoles de ceniza, del ciclo C. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6 y del 16 al 18. Nos dice allí el Señor Jesús, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, tiempo de cuaresma es un tiempo especial de preparación. Y también en nuestras familias sería bueno implementar algunas acciones que nos ayuden a esta preparación. Hoy comenzamos esta cuaresma con el miércoles de cenizas, la imposición de las cenizas que se queman de esas cenizas que se bendijeron el año pasado en el Domingo de Ramos. Por eso es un momento para interiormente buscar un cambio profundo en nuestro ser. Y justamente yo creo que podemos pensar que primero tenemos que entender qué pasa en la cuaresma. En muchas ocasiones no comprendemos en toda la extensión de la palabra lo que es la cuaresma y lo que nos debe ayudar para vivir una Semana Santa plenamente. La cuaresma, decíamos, es un tiempo especial de preparación, principalmente espiritual, para que acompañemos a Jesús en los días en que más amor ha derramado al mundo, los días de su pasión, muerte y resurrección. Y para eso debemos entrenarnos, para seguirle el ritmo, podemos decir, ¿no? Y en nuestra familia sería bueno implementar algunas acciones que nos ayuden a esta preparación conforme a las diferentes edades de los miembros de la familia. En segundo lugar, preparar una pequeña reflexión diaria en familia. Esto es muy fácil si tomamos un versículo del pasaje del Evangelio que recuerda la pasión de Jesús o también puede ser la reflexión del tiempo en que Jesús predicó y se preparó en el desierto para fortalecer su espíritu para el gran acontecimiento del amor, para dar su vida por nosotros. La reflexión no necesariamente tiene que ser muy larga y muy difícil de entender, solo es cuestión de irnos metiendo en el ambiente de recogimiento y de sacrificio que debemos vivir en la cuaresma. Si tenemos algunos hijos pequeños, también podríamos posiblemente preparar algunas láminas para que las iluminen o algo de material didáctico para que aprendan, en cierto modo, como jugando. En tercer lugar, hagamos propósitos que puedan cumplirse. Es una actividad muy antigua hacer un calendario de cuaresma y poner un propósito para cada día, pero a veces ponemos cosas que son casi imposibles de alcanzar o que de poco sirven para nuestro crecimiento personal. De preferencia, los propósitos deben ser personales y bien enfocados a nuestra vida interior. En cuarto lugar, que el ambiente familiar sea de recogimiento. Es bueno que nuestros hijos noten un cambio en la dinámica familiar para que comprendan que es un tiempo especial y que todo en nuestra vida debe ir acorde a lo que estamos viviendo en la parte espiritual. Por ejemplo, podemos implementar vivir verdaderamente el ayuno y la abstinencia y explicarles a nuestros hijos el verdadero significado que tiene y los beneficios que trae vivir el ayuno o la abstinencia. Y en quinto lugar, podríamos ver que haya un cambio real en la vida familiar. El objetivo de los signos visibles es que haya un cambio interior real. Sirven para recordarnos que estamos en tiempos especiales. Pero si solo nos hacen presumir de que los estamos viviendo o que somos mejores personas que la familia de enfrente, los vecinos, porque nosotros estamos viviendo todos los signos visibles, aunque los interiores no, estamos teniendo un mal concepto de la cuaresma. Lo más importante es que logremos vivir de una forma diferente y mucho más profunda la cuaresma de este año para lograr vivir más íntimamente la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro amado Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, qué importante entonces es que logremos vivir esta cuaresma de un modo diferente. Con este comienzo en el miércoles de cenizas, pero también a lo largo de todos estos 40 días de preparación a revivir el misterio pascual de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pidamos esta gracia del Señor Jesús al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, a San José, patrono de la Iglesia Católica, al Beato Carlo Acutis, patrono de nuestro canal. Que así sea. ¡Gracias!